en la que es sabiduría maya solquín un camino de autoconocimiento viernes 13 de diciembre del 2019 tenemos el día de el mago espectral buluk ish el quino día número 154 en la secuencia de 260 días o quines del solquín el mago ish nos invita a ser atemporales el mago es la temporalidad es vivir el momento presente la magia de la vida la experimentamos en el aquí y ahora es el único momento si estamos pensando en el pasado constantemente nos deprimimos en el futuro nos preocupamos vivir el aquí y ahora la mente nos identifica con el momento presente le gusta irse al pasado o al futuro el mago una de sus características es la integridad la integridad es hacer lo que decimos que vamos a hacer hacer lo que sentimos que es correcto aunque nadie nos esté viendo ser coherentes pensamiento palabra y acción un buen día para vivir con integridad si te ves en una situación donde tu integridad se ve puesta a prueba hacer lo correcto el mago aspectado en sombra puede buscar el controlar el poder hay magos de luz y hay magos de sombra ser un mago de luz el tonal número 11 las dos barras y el punto es el tonal espectral puluk es la vibración de liberar de disolver con este tonal con este tonal liberamos todo lo que ya no nos sirve para alcanzar el propósito que nos marca la semilla en esta trecena maya y lo hacemos a través de la integridad del mago liberar liberar creencias limitantes disolver aquello que ya no nos sirve soltar nos puede costar soltar nos guía nuevamente el mago la energía es más intensa y el mago nuevamente esa integridad esa temporalidad la varita mágica del mago espérense por favor ya silencio la varita mágica espérense aquí que está el cable por favor lavar la varita mágica del mago es el poder de la comunicación prestar atención a nuestras palabras a nuestra comunicación es muy importante y ser receptivos porque es una de las características del mago la receptividad es abrirnos realmente vaciarnos para recibir nueva información es necesario vaciarnos de lo que ya no nos sirve pero nos cuesta el aliado es la serpiente chichán clifo maya número 5 la serpiente chichán se relaciona con la fuerza vital se relaciona con el cuerpo físico el aliado es nuestro cuerpo prestar atención al cuerpo físico cuidarlo respetarlo nutrirlo es el templo del alma para estar en esta experiencia es lo que necesitamos muchas personas cuidan más su carro le prestan más atención a que se vea bonito que su cuerpo físico el poder oculto es la mano el poder de la sanación la mano sana manique es la sanación del cuerpo físico del cuerpo espiritual del cuerpo emocional importante sanar heridas del pasado perdonar sanar nuestro cuerpo físico muchas personas en estas celebridades totalmente es el abuso de alimentos de todo verdad en vez de tener paz armonía ser realmente mantenernos en un estado armónico es como una gran fiesta y está bien si ese es tu camino yo no te deseo feliz navidad te deseo paz te deseo armonía te deseo conciencia y bueno el reto el desafío es la semilla con la misma trecena o onda encantada y la semilla el reto es romper esas cáscaras que nos limitan también es tomar esos riesgos verdad porque nos han condicionado a buscar muchísimo la seguridad buscar la seguridad en todo permanecer en un como en una cárcel verdad máxima seguridad el mayor riesgo en la vida es el de no tomar algún riesgo el de permanecer como una semilla que no rompe esas cáscaras que se limita a sí mismo creo que se echó un gas aquí esta esta malla muy tranquila aquí la semilla y bueno en la misma trecena malla buena encantada de la semilla verdad 13 días para sembrar la semilla de alguna intención de algún proyecto ahorita es el terreno fértil especialmente estos 13 días realmente romper esas cáscaras que nos limitan si estás en algunas vas a hacer algo y dices no es que es mucho riesgo la mente te dice no cuidado que tal si no funciona qué vas a hacer porque la mente es así le gusta enfocarse en lo peor el ego verdad en el drama en todo eso no escuches hay siempre un lado de la mente que nos apoya si te interesa mejorar tu vida conocerte a través de una sabiduría ancestral si vas a andar dando regalos que realmente no ayudan qué tal regalar una carta o regalarte a ti tu carta natal maya de autoconocimiento con enfoque terapéutico es una herramienta de gran apoyo archivo pdf más de 70 páginas con información valiosísima años de investigación literalmente una video lectura 35 minutos en un video el cual puedes ver varias veces se gran ayuda a los videos porque los puedes ver a tu propio tiempo las veces que quieras retenemos 5 a 7 por ciento de lo que oímos por primera vez entonces cuando te hacen una lectura en vivo es maravilloso pero luego se te olvida a mí me ha pasado recuerdo en una ocasión cuando tuve mi cambio de vida tuve una lectura astrológica y me encantó pero luego ya no me acordaba y quería acordarme y regresaba con la persona y le preguntaba y eso entonces con el video lo puedes ver las veces que quieras si te interesa o aprender más hay cursos de calendario maya de manera simple que puedes bajar vía internet o también consultas vía skype y si te interesa visita factormaya.com gratitud infinita por su atención lo reconozco valoro y respeto ven acá maya 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 luz paz amor y sobre todo entendimiento en su camino en la que es ayun hunapku eva maya ema ho es una preciosa esta perrita aplicando vía no vuelve es la Gracias por ver el video.